La dramaturga Conchi León estrenará La tía Mariela, una obra regional y musical en la que aborda la violencia psicológica o la que ejerce la misma sociedad hacia las mujeres, pero con el toque de humor que la caracteriza. La tía Mariela es una obra que como parte de la dramaturgia que a mí me gusta desarrollar es a partir de testimonios o de mujeres reales que conozco en la vida y para mí era importante hablar de la violencia de la mujer desde otro punto de vista. La obra se presenta el martes 23 y miércoles 24 a las 18 horas en el Teatro Principal de Guanajuato bajo la dirección de Francisco Franco, quien de acuerdo con Conchi de León aportó esta mirada musical que irá acompañada de la voz de Alejandra Ley, la cual actuará junto a ella y a Montserrat Marañón. Es una compilación de historias de mujeres que por diversas situaciones sufren cierto tipo de violencia y digamos que el meollo del asunto son estas tres primas que se reúnen porque ha muerto una tía y entonces empiezan a recordar a las tías que han fallecido en la familia o que aún están vivas, pero cómo han tenido que atravesar ese tema de la violencia. Conchi León confesó que es una mujer que escucha mucho y solo recogiendo las palabras y poniéndolas en el pequeño prisma que es el teatro, se multiplican solas, ya que no lo busca de manera natural. Cuando yo leí la tía Mariela, para mí no solamente era encontrarme con las historias de Conchi, sino encontrarme con las historias de mi propia familia y para mí fue como reencontrarme con mis hermanas y con mis tías y con toda mi familia. Bueno, yo hago a Jesúsa. Jesúsa es la heredera, un poco a fuerza y un poco gandalla también. Se ha quedado con toda la casa y con toda la herencia, tanto de objetos y recuerdos también y historias de la familia. Es la que las pone en orden estas dos porque luego como que son muy relajientes, entonces hay que ponerlas en cintura y además soy la encargada de darles la noticia de que murió la tía Mariela. También para nosotras como actrices es un lujo poder actuar con la dramaturga, porque aparte lo que creo yo que Conchi nos dice con esta obra y cómo acomoda las palabras es poesía pura. Y lo que decía Monce también de la música, se la van a pasar bien, van a cantar muchas canciones yucatecas. Nos sorprendió una movida bien lanzada a su fundillo. El pobre primo perdió las ganas de su multisco. Así lo castigó Dios, quitándole la parte por donde picaba.